Todo no le da sabor, ¿verdad? Todo no es que borracho bello, que me sigan a tapar, que me toquen el querido, pues el mundo he perdido, lo último he querido, pa' que veas como te he perdido, como te he perdido. Todo no le da sabor, pero de eso nada te digo, lo que dice de un negro, un negro puede apropor suerte, que si le está tan mal, yo no merezco. Todo no le da sabor, le da sabor, de eso nada te agregará como te he perdido, como te he perdido, callejándonos por el padre del espectáculo. ¡Aleluya!